Alberto González Amador cumple su amenaza. La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefe Pilar Rodríguez por supuesta revelación de secretos. Una querella que se dirige también contra el fiscal de delitos económicos Julián Salto debido al comunicado difundido por la Fiscalía en el que se informaba del cruce de correos entre el abogado de González Amador y el propio fiscal. En los correos se demostró que fue la propia pareja de Ayuso quien pidió llegar a un acuerdo tras reconocer los delitos y quien además se ofreció a pagar la cantidad adeudada. Ambas querellas se han presentado en el Tribunal Superior debido a la condición de aforados de los fiscales. Por la difusión de este mismo comunicado, el Colegio de Abogados de Madrid denunció a la Fiscalía. Denuncia por la que el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ya ha abierto diligencias. Pero ahora la Abogacía madrileña da un paso más allá y ha anunciado que se personará como parte y presentará una querella en los próximos días al considerar que se produjo un delito de revelación de secretos. Por su parte, González Amador está llamado a declarar el próximo 20 de mayo por impago de 350.000 euros en el impuesto de sociedades y facturaciones falsas.